Noticias sorpresa, en la mañana de hoy viernes 18 de junio el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que a partir del sábado 26 de junio no será obligatorio llevar la mascarilla en espacios exteriores. El presidente del ejecutivo ha argumentado que esta decisión viene motivada por el avance de la vacunación la cual ha permitido que los contagios se reduzcan notablemente, algo que en Arnedo no ocurre, luego lo veremos, pero esta decisión viene a nivel global, la ha anunciado el jefe del gobierno durante su intervención en la reunión del círculo de economía en Barcelona, según ha informado se ha convocado un consejo de ministros extraordinario para el jueves 24 de junio para aprobar esta medida, con esta decisión España se sumará a otros países europeos que ya no obligan a sus ciudadanos a usar mascarilla en el exterior. Y esta noticia llega en un día en el que seguimos conociendo nuevos datos sobre el avance del brote que se ha producido en nuestra localidad. Los últimos datos revelan la importancia de este brote. Según ha informado Salud, en la mañana de hoy viernes 18 de junio se han detectado 13 nuevos positivos en Arnedo en las 86 pruebas que se han realizado en las últimas horas. Una cifra que se suma a los casos ya detectados en días pasados, 18 positivos se diagnosticaron ayer y que elevan el número de casos activos hasta los 47. Con esta subida importante de positivos también aumenta considerablemente la incidencia acumulada a 14 días. Concretamente Arnedo tiene registrada en este momento una IA de 460 casos por cada 100.000 habitantes. El propio alcalde de Arnedo, Javier García, se ha referido a este brote tras la junta de gobierno local. Le escuchamos. Bueno, pues la situación del COVID ustedes la conocen igual que yo por las informaciones que vamos teniendo. La situación en Arnedo es una situación contenida, controlada. Habíamos descendido esta semana por debajo de esa barrera de los 30 casos activos. Estaba también descendiendo la incidencia acumulada a 14 y a 7 días. Datos indicadores que son muy importantes para que la situación se vaya sosteniendo. Y de forma paralela, pues esa campaña de vacunación que hemos anunciado ya. Esperar que lógicamente todo se pueda controlar, que el último repunte que hemos tenido en la ciudad también se pueda controlar por parte de la unidad COVID del gobierno de la Rioja y de los rastreadores, que haya colaboración ciudadana y que sigamos manteniendo la guardia muy alta, muy alta, porque todavía estamos en pandemia, todavía podemos sufrir consecuencias graves, letales y porque también el virus ataca a las personas que en principio pueden tener un organismo más fuerte como son las personas jóvenes. Seguir haciendo un llamamiento, como el que hacemos todos los viernes, a la sensatez, a la responsabilidad y a la prudencia para que llegue el mes de septiembre o octubre podamos estar casi todos vacunados y poder despedir esta pesadilla. Y sobre todo para no tener que lamentar más pérdidas humanas en ese sentido. Pasamos a los datos en el conjunto de La Rioja, que sí que han sido hoy más favorables en el conjunto de la región. Hay activos 310 casos, 14 menos que ayer, y una incidencia acumulada que también disminuye hasta los 155 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la situación en los hospitales riojanos, en la UCI del Hospital San Pedro están siendo atendidos 5 riojanos. En la planta hay ingresadas 18 personas y la planta del hospital de Calahorra continúa libre de pacientes COVID. Estos datos se mantienen estables, no han variado mucho con respecto a días pasados. Hoy tampoco se han producido fallecimientos a consecuencia del coronavirus, una importante noticia. La situación en el resto de municipios riojanos varía hoy. Logroño sigue bajando sus casos activos hasta los 112. Calahorra sí que aumenta algún caso activo hasta situarse en los 24, que él también aumenta hasta los 15 casos activos. En cambio, Autol disminuye el número de sus casos activos hasta los 11. Los datos son negativos para Arnedo, pero nos queda la esperanza de la vacuna. Tres semanas después continúa el proceso de vacunación en Arnedo, un nuevo empujón. En esta campaña, en esta ocasión, ya están citados los ciudadanos de la zona básica de salud de Arnedo de entre 45 y 49 años. A este grupo de edad se le vacunará concretamente el próximo miércoles 23 de junio con la vacuna de Pfizer. En total se administrarán a este grupo etario un total de 1.365 dosis. El horario de vacunación este día es de 9 de la mañana a 2 y cuarto de la tarde. También se vacunará la próxima semana a los ciudadanos de entre 55 y 59 años se les administrará la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Son 1.092 los ciudadanos que están citados el lunes 21 de junio entre las 2 y media y las 8 de la tarde en el Arnedo Arena para completar su pauta de vacunación. En total, la próxima semana se inocularán en Arnedo 2.457 dosis, que supondrá un importante avance en la inmunización. Desde salud ruegan a los ciudadanos acudir a la hora indicada por el Servicio Riojano de Salud a través de SMS y no hacerlo con mucho tiempo de antelación para evitar esperas innecesarias. Esta mañana, como suele ser habitual cada viernes, se ha celebrado Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Arnedo con varios puntos de importancia en el orden del día. Uno de ellos ha sido la venta de dos parcelas de uso industrial en el polígono El Campillo tras un proceso de subasta por un importe de algo más de 400.000 euros a la empresa Protexolana. Igualmente, la Junta ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja para la financiación de las obras de acondicionamiento de los accesos norte de la ciudad, una actuación que afectará al tramo entre la rotonda del Campillo hasta la intersección con la bodega Nuestra Señora de Vico y cuyo importe asciende a más de 3 millones de euros, una obra que pagará al 50% la administración local y la regional. Hemos también aprobado el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Arnedo para la financiación de las obras de acondicionamiento de la carretera LR 585 Travesía de Arnedo o lo que nosotros venimos en llamar desde hace tiempo los accesos norte de la ciudad. Esto es una noticia también muy importante que se produce hoy en la Junta de Gobierno y es que damos un paso más en lo que es esta colaboración con el Gobierno de La Rioja para hacer importantes obras de renovación de infraestructuras en la ciudad. Para recordarles les diré que esta obra forma parte de un proyecto cuyo presupuesto asciende a 3,8 millones de euros, 3.857.459,21 euros. Es una obra muy importante que transcurrirá desde la rotonda prácticamente del polígono del Campillo hasta la rotonda de la antigua cooperativa de vino, Nuestra Señora de Vico, toda esa travesía. Cuando firmemos el convenio y se adjudiquen las obras, pues ya les presentaremos con el Gobierno de La Rioja lo que es el proyecto y decirles que el acuerdo al que se alcanzó en su momento es un 50% a cargo del Gobierno o el otro 50% a cargo del Ayuntamiento de Arnedo. Por tanto, será 1,9 millones de euros lo que el Gobierno financie y 1,9 millones lo que el Ayuntamiento de Arnedo financie. Que saben ustedes que ya está en los presupuestos municipales después de la modificación de crédito con cargo a remanentes de tesorería que realizamos hace algún tiempo. Decirles que estas obras, por tratarse de una LR, están siendo licitadas y serán adjudicadas y ejecutadas por el Gobierno de La Rioja. Y informarles también que en estos momentos estas obras, a pesar de que este convenio todavía no se ha firmado, hoy es cuando habilitamos la posibilidad de hacerlo. A pesar de ello, están ya en licitación. Es decir, la consejería ya tiene esta obra en proceso de licitación, con lo cual, aunque firmemos el convenio cuando toque, esta obra será adjudicada, entiendo que en las próximas semanas, por parte de la Consejería de Sostenibilidad. La remodelación de los accesos norte a Arnedo ha sido uno de los asuntos aprobados en esta sesión de Junta de Gobierno local, incluidos en el Plan Activa Arnedo, que durante los próximos meses reflejará la realización de varias obras en la localidad. Pero además, la Junta de esta semana también ha aprobado diferentes pasos en otros proyectos, como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra de los Patios del Colegio Antonio Delgado Calvete, la aprobación de las bases para una plaza de arquitecto municipal, que refuerce los periodos de mayor actividad en materia de infraestructuras, o la aprobación del expediente de contratación de las obras de la calle de San Miguel, Carrera y Adyacentes. Por último, también una cuestión relevante, importante, que hemos acordado en la Junta de Gobierno, como es la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de las obras de mejora de la urbanización de las calles San Miguel, Carrera y Adyacentes. Una vez presentado el proyecto hace ya algunas semanas, también haber implementado la modificación presupuestaria y contar con el dinero oportuno, lo que hace la Junta de Gobierno hoy es aprobar el expediente de contratación. Les recuerdo que este proyecto ha sido redactado por AG IBM Ingeniería Sociedad Limitada, que fue aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arnedo en su sesión de 27 de mayo de 2021, porque por la cuantía tan importante era objeto de aprobación en el Pleno y que la licitación saldrá por 1.485.539 más el correspondiente IVA, un total de 1.797.503,24 euros. Una importantísima inversión que afectará a una parte muy relevante del casco antiguo junto a la calle Carrera y las calles perpendiculares a esa carrera Ingenieros y Calle Tenerías y que desde luego estamos deseando poder adjudicar, poder ejecutar y poder concluir. Decirles que también aprobamos a la vez que el expediente de contratación el pliego de cláusulas administrativas particulares y que cuando publiquemos en el perfil del contratante la documentación que integra este expediente, en particular el pliego de cláusulas administrativas, los interesados podrán formular sus proposiciones y ofertas durante el plazo de 26 días naturales desde la publicación de dicho anuncio, repito, en el perfil del contratante. Por tanto, una tercera actuación que ponemos ya en la plataforma de contratación del Estado para que podamos comenzar su ejecución y simplemente acabar ya diciéndoles que en estos momentos, como saben, por hacer un poco de recopilatorio, tenemos con esta tres actuaciones ya en periodo de presentación de ofertas, la del proyecto de alumbrado tipo LED en el casco antiguo, así como la de modernización del Arnedo Shopping Factory. Ambas dos acaban a finales de este mes para celebrar esa mesa de contratación que haga una adjudicación provisional de esa actuación y esta es la tercera obra que ya incorporamos en ese camino de licitación de obras, así como los accesos norte que ya la tiene licitada el Gobierno de La Rioja y los patios del Antonio de Gado Calvete que, como saben, empiezan en el mes de junio. Así es como está en estos momentos el avance de ese plan activa Arnedo que estamos implementando y que el deseo y el objetivo del equipo de gobierno es que antes de que finalice este año todas esas actuaciones al menos estén adjudicadas y puedan, por lo tanto, ser objeto de inicio de obras. Ese sería el objetivo máximo. El Partido Popular de Arnedo, a través de una publicación en Facebook, muestra su malestar por no haber sido invitado por el equipo de gobierno a la reunión que mantuvo ayer jueves la comisión taurina. Los populares señalan que hace un mes solicitaron la incorporación de su portavoz, Toño Egizábal, para colaborar en la organización de la feria de novedades Zapato de Oro y que un mes después no han recibido contestación. El Partido Popular denuncia que se les está ninguneando de una forma ruin, según sus palabras, y que a Javier García le estorban los grupos en la oposición. Los populares exponen que este es un ejemplo de la política de Javier García, la cual califican de autoritaria y discriminatoria. Los populares, ante su ausencia en esta reunión, han dejado escrita su postura en redes sociales. El Partido Popular exige la celebración de la feria del Zapato de Oro, dicen que no hay excusa sanitaria y ponen como ejemplo la celebración de otras ferias por toda España. Además, subrayan los populares que la feria del Zapato de Oro está reflejada en los presupuestos de este año. Tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, el alcalde se ha referido a esta reunión que hacía mención Toño Eguizábal, una reunión que mantuvo el equipo de gobierno con los representantes de la comisión organizadora del Zapato de Oro. Un encuentro que todavía no ha dado lugar a una decisión en firme sobre la celebración de las fiestas patronales de la ciudad. Javier García ha avanzado que lo único claro que tiene y que hay sobre la mesa es que no serán unas fiestas como tradicionalmente las conocemos y que en los próximos días presentarán una hoja de ruta a los diferentes partidos políticos y mantendrán encuentros con las diferentes peñas para elaborar un programa de actos. Además, García se ha referido a las declaraciones del Partido Popular en las que exige la celebración de la feria del Zapato de Oro, explicando que como ayuntamiento se está trabajando en ofrecer alternativas a un conjunto global y no únicamente en un ámbito. Ahora, con todas las reuniones celebradas, lo que está haciendo el equipo de gobierno es elaborar una pequeña hoja de ruta que será presentada al resto de grupos políticos del consistorio y también hay algunas reuniones ya pautadas, concretamente con las peñas, en días sucesivos, en el que ya la concejala de festejo, Sandra Rodríguez, abordará con ellas de qué manera podemos ir trabajando en un programa de actividades que desde luego no se va a corresponder con las fiestas de San Cosme y San Damián al uso, pero sí con una semana en la que podamos de manera aislada y de manera puntual ir recuperando un poquito de lo que eran nuestras fiestas de San Cosme y San Damián. Queda tiempo todavía, lo que pasa es que un ayuntamiento no puede tomar decisiones de hoy para mañana porque hay muchos trámites administrativos que realizar y el ayuntamiento de Arnedo, el equipo de gobierno en este caso, lo que está haciendo es anticiparse, anticiparse mucho, porque hay ayuntamientos que yo conozco que tienen sus fiestas antes de las nuestras y que no es que no sepa nada el resto de concejales del ayuntamiento, es que no sabe nadie nada de lo que se va a realizar. Por lo tanto, aquí estamos yendo con el ritmo necesario, con el sentido común que nos exige gestionar algo que jamás en la historia de Arnedo había tocado a nadie gestionar, que es afrontar unas fiestas en un mes de salida de una pandemia en el que todavía tenemos que ser muy, muy sensatos sabiendo además cómo son nuestras fiestas y de qué manera se celebran, que suele ser lógicamente con actos multitudinarios y demás. Y en ese sentido no hay decisiones muy concretas tomadas, salvo una, que no va a poder haber en principio unas fiestas de San Cosmo y San Damián como las conocíamos antes. Un equipo de gobierno, un ayuntamiento, se tiene que preocupar no solo por una parte de las fiestas, sino por el todo. Yo entiendo que el Partido Popular esté muy preocupado por la cuestión de los toros, pero nosotros también estamos preocupados u ocupados en ofrecer a la ciudadanía de Arnedo más mayor pues una verbena, a ofrecer a los niños un gorgorito, ofrecer a los aficionados a festejos taurinos unas vaquillas. Nosotros estamos en el todo. El Partido Popular está muy preocupado por la cuestión taurina, que no se preocupe el Partido Popular, que este equipo de gobierno lleva seis años defendiendo las tradiciones, defendiendo los toros, defendiendo las no villadas e incluso levantando la feria de marzo que tan delicadita y tan perjudicada nos encontramos al llegar al ayuntamiento. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es, primero, hablar con las asociaciones que preparan los programas de fiestas. Las peñas son imprescindibles en las decisiones que haya que adoptar. Y hasta que nosotros no tengamos una radiografía de lo que las asociaciones ligadas a las fiestas opinan, quieren o desean y anhelan, no nos vamos a sentar con el resto de partidos de la oposición. Por lo tanto, yo lo que me comprometo es a que el equipo de gobierno encuentre esos puntos de acuerdo, esos equilibrios, que nos lleven a una semana en la que podamos disfrutar un poquito, por lo menos, de lo que las fiestas nos ofrecían en tiempos normales y que, de alguna manera, también las cabezas se oxigenen y podamos afrontar la última fase del año con un poquito más de alegría, de optimismo y de esperanza, que es a lo que todos nos agarramos. A las 8 de la tarde de hoy, viernes, tendrá lugar en la Sevilla, en la localidad de Morón de la Frontera, uno de los carteles taurinos de mayor expectación de lo que llevamos de la temporada. Un cartel especial en el que están anunciados tres toreros de muchísimo arte, muy esperados y también tres toreros muy necesarios en este momento. Ellos son Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Urdiales regresa a los ruedos tras su paso discreto por Nimes el pasado domingo, una tarde en la que no pudo lucirse ante dos toros de Fuenteimbro, sin clase ni entrega. Este será el quinto paseillo de Diego esta temporada, la cual comenzó en marzo en Ubriqué y continuó en las plazas de Villanueva del Arzobispo, Vista, Alegre, Madrid y Nimes. Aguado y Ortega son dos de las ilusiones fuertes del aficionado al toreo clásico y esencial. Harán el paseillo junto a Urdiales, formando una terna interesante y atractiva sobre el cartel. Luego el toro marcará el rumbo de la tarde. Estos toros serán de las ganaderías de Juan Pedro Domecq y Murube, tres de cada una. En el plano deportivo, este sábado jugará en el Polideportivo Municipal de Arnedo el equipo señor de fútbol Sala Camino Cienta y lo hará contra el Alessanco. Será su último partido de liga, un partido importante que necesitan ganar los de Arnedo para situarse en los puestos altos de la clasificación y poder optar así a tercera división. El Alessanco es el campeón ya de esta liga, llevan toda la temporada ganando los partidos y vienen con ganas de no ponerle las cosas fáciles a los jugadores de Arnedo. Este partido tendrá lugar a las seis y media de la tarde, como les hemos comentado, en el Polideportivo Municipal de Arnedo y se permite el acceso de público. Muchísima suerte a todo el equipo. Y antes de despedirnos y desearles un gran fin de semana, queremos traerles una nueva ruta de senderismo para que disfruten del paisaje riojano. Hoy les recomendamos el segundo tramo de la Vía Romana de Iregua. En este segundo tramo de la ruta visitarán Torrecilla de Cameros, Monte Mediano, El Rasillo y Ortigosa. Se trata de una senda de 15,7 kilómetros que se realiza en aproximadamente cuatro horas y media y que tiene una dificultad media. ¡Suscríbete al canal! Y vamos ya a conocer la previsión metrológica para las próximas horas para este fin de semana. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy viernes 18 de junio, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una tarde de precipitaciones. Hoy tenemos, además, dos avisos amarillos por riesgo de lluvias y tormentas. La temperatura máxima para hoy es de 27 grados y la mínima se sitúa en los 12 grados. Y en cuanto al tiempo para el fin de semana, se acaban ya los avisos amarillos por tormentas. Mañana sábado tendremos intervalos nubosos con algunas lluvias escasas. La temperatura oscilará entre los 27 y los 14 grados. Y el domingo tendremos también, principalmente, intervalos nubosos y lluvias escasas. Y en cuanto a las temperaturas, estas oscilarán entre los 26 y los 11 grados. Y en cuanto a las temperaturas, estas oscilarán entre los 24 grados. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes con más actualidad. Con su cita, ya saben, aquí en Arnedo Televisión a las 2 y media, a las 6 y a las 9 de la noche. Y recuerden que este domingo podrán seguir en directo en la Eucaristía que se va a celebrar en la Iglesia de San Cosme y San Damián a las 12 del mediodía. Pase muy buen fin de semana y cuídense. ¡Suscríbete al canal!